Si bien la vida misma es un valor superior que sustenta a los demás valores, en algunos países actualmente se accede fácilmente a la eutanasia, que es una manera de matar, con la finalidad de eliminar el dolor, la soledad y el sufrimiento de la persona enferma. Pero la princesa alemana Gloria Bonthorn en Taxis dice que encontró una forma de ayudar a que las personas no piensen en la eutanasia como una opción. La organización se llama Hospics, hospicios en alemán. Se aseguran de que a todas las personas que están solas en el hospital, alguien vaya y los visite y hable con ellos para que no estén solos. Si tienen dolor, nos aseguramos de que reciban analgésicos. No tiene que sufrir dolor. Cuando no sufres de dolor, estás feliz de vivir, aunque sean solo dos semanas, incluso si solo es un mes. Pero queremos que la gente muera de forma natural y que no los maten con una inyección. Dijo que su organización cuenta con personal voluntario que asiste a pacientes terminales con información, educación y analgésicos. Y también capacitan a los familiares y amigos para que se puedan sentir afortunados de acompañar a alguien en su camino hacia la muerte. La princesa explicó por qué hay gobiernos que están promoviendo la eutanasia. Porque es más barato para el gobierno, porque es muy caro tener a alguien en el hospital. Alguien que nunca va a mejorar, alguien que sabes que va a morir. Así que para el gobierno y también para las compañías de seguros, si fallecen dos semanas antes, son miles, decenas de miles de dólares que no tienes que gastar. Aseguró que desde el punto de vista utilitarista, por supuesto que quieren matarlos. Pero si la familia es fuerte o la organización de hospicios es fuerte, dicen, no, estamos ahí para ellos. Estaremos con ellos y nos aseguramos de que reciban los analgésicos para que puedan morir de forma natural. La Organización Mundial de la Salud dice que el acceso a cuidados paliativos es un derecho humano. Sin embargo, todavía la mayoría de los pacientes en América Latina no tienen acceso a servicios de cuidados paliativos esenciales.